Seguimos en el Tianguis del Tapateo, la ciudad de Guadalajara, buscando esas joyitas para ustedes. Sí, para aquellas personas que tienen un gusto especial, algo diferente, algo del recuerdo. Pues miren, me traje, o más bien, me vine para acá, me traje a la cámara para grabarles a ustedes esta bonita caribita. Una caribita de 1983, tiene mucho potencial, está bonita la camioneta, la caribita, el Caribe, como le quiera usted decir. Así que véngase, vamos a verla, porque seguramente es para usted. Ya sabe que aquí está el amigo Chumi, 100% confiable. Oigan, ahí les va, Caribe, Caribe de 1983. Esta es la GL, una caribe que la restauraron en su totalidad en la pintura. Trae una muy buena pinturita. Me platica el propietario que a la persona que se la compró, la restauraron toda. Le decimos, como se dice, le eliminaron toda la pintura vieja, la pelaron para poderla volver a pintar y que quedara así de bonita. La verdad, este Caribe se ve muy, muy, muy bonito. Su lámina muy derechita, no tiene ninguna abollada. Quedó muy bien. Todas las partes de aquí de los salpicaderos los pintaron. Trae llantas nuevas, unas 205, 60, ring 13. Así es, estas llantitas, nuevecitas, muy bonita. Un vehículo, pues ya como se lo mencionaba al principio, del recuerdo. Esta tiene, así es como venía, con su rasqueta o limpia parabrisas, les decimos, ¿verdad? El trasero totalmente, que así venía el Caribe GT, ¿recuerdan? Sus defensas, obviamente, son las originales. Y estas fueron ya de los últimos años que salieron, obviamente, con la calavera larga. Y bueno, que pega mucho hacia los años, precisamente, del Caribe GT. Hay gente que de pronto dice, oye, esta está bien. Mira, yo estoy muy contento que la hayan dejado así, que no le, que, ah, que ponerle las franjas del GT. No, vale, estas Caribes, estos Caribes, valen así como están. Me gusta mucho, como lo de repetir, el trato que tiene, toda la laminita. Esta te la puedes llevar, te la puedes llevar tranquilamente a cualquier parte de la república. Sí trae unos asientos re caro. Los tapizaron al estilo, precisamente, de esos años, de la Caribe GT. El tablero está restaurado. Sí me queda de ver un poquito aquí el tablero, pero sé que esto es de lo más... Pues esto se puede volver a corregir sin ningún problema. Mira, su volante. Yo sé que hay personas que son muy entusiastas del Volkswagen, de la marca Volkswagen, sobre todo de las Caribe o el Caribe. Es que la gente, les digo que de pronto uno se pone nervioso porque le dice la Caribe. No es la Caribe, es el Caribe. Ah, ok, ok. Ahorita me van a hacer el favor también de abrir la parte del cofre. Ayúdame a abrir el cofre, ándale, por favor. Para que usted vea. Ahí le va, mire. Aquí está el precio, para que usted lo vaya viendo. Caribe GL83. Originalita. Documentos en orden. Estándar, cuatro cilindades, el motor 1.6. Dirección estándar, llantas nuevas. Todo pagado. Y el precio, ahorita te lo voy a decir, el teléfono, ahí te va. 333-50-49-76. Y bueno, aquí te le viene parte, te digo, del motor. Está platicando con el propietario. Me mencionaba que, bueno, fue un proyecto que una persona, un vecino de él, lo estaba realizando. Y ya no pudo terminar el proyecto. Pero todo está funcionable. Por ejemplo, aquí le, lo cromaron esto, detalles, ¿no? Hay muchas personas que los, los arreglan todavía más profundo. Pero mira, toda la pintura, el color es el original. Quiero decirte, eso es lo importante. Su color es original. Y pues nada, ahí va la, la, ¿cómo se le nombra? Pues todo, todo el trabajo que le realizaron. Tú puedes hacerle todavía mayores arreglos. Y llevarla a otro, a otro nivel totalmente. Este, me gusta, me gusta. Nada, tiene mucho potencial. Y pues nada, como te comento, yo la grabé aquí en el tianguis del Tapatío. Ciudad de Guadalajara. Vamos a que la veas de este otro lado. El precio dijimos que es 80. ¿Y qué, caballero? ¿Cuánto vale? 8, 9. 89 mil pesos para ustedes, amigos. Ya me pregunte. Déjese venir. No hay como que usted la vea físicamente. Recuerde que el video no le hace justicia a la realidad. En persona, físicamente está muy bonita. Y pues nada, tranquilamente se la puede llevar usted a cualquier otro estado de la República, amigos. Oigan, pues vamos a ver también. Es importante que ustedes vean el área de la cajuela, del maletero. Es correcto. Creo que aquí le hace falta una tapita que llevan así como de cartoncito, como las tapas, las portezuelas del bocho. Pero no pasa absolutamente nada. Esas se pueden hacer curiosos. Oigan, y vean, acá está este... Aquí traían la hielera ahorita y se derramó el hielo. Ahora sí. Llantita de refacción. Véanle usted, su llantita. Ahí está todo al detalle. Y pues nada, vamos a seguirla viendo, amigos. Amigos, aquí estamos. Bienvenidos a otro video. Más de aquí de su amigo Shumi de Autoshock. Así es, miren, aquí me encuentro en Semi Nuevo, Semi Nuevo Estadio. Talzada Independencia 1835. 1835, se me estaba olvidando. Y pues nada, vénganse, vamos a ver este video que está interesante. Tengo muy, muy buenas opciones para todos ustedes. Así que, pues vamos a verlas. Y bueno, aquí nos están recibiendo precisamente con esta hermosura de su... Así es. Esta Honda CR-V. Oigan, nada más que chula de camioneta. Tengo aquí para todos ustedes. Yo te invito a que visites esta sucursal. Tienen dos sucursales. Te mencionaba Calzada Independencia Norte 1835. Y también tienen una sucursal en la calle de Fidel Velázquez. A un costado de la puerta 12 del Estadio Jalisco. Precisamente para todos ustedes que quieran ver una opción. Te vas a encontrar aquí más de 60 autos en su parque vehicular. Aquí puedes hacer una llamada que te mandan toda la información. Todo lo necesario con respecto a los autos que vas a ver en este video. Pero, amigo, precisamente me gusta esta bonita SUV de Honda. Me gusta este color. Está súper detalladita. ¡Wow! Me acaba de convencer. Así prácticamente. Casi, casi te digo. ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! Claro, es nada más de esta tapicería. Este color precioso. ¡Me encanta! Vean ustedes a detalle. ¡Qué bonita combinación! Este color grisecito en sus interiores. Observe usted a detalle esta hermosa pantalla. ¡Wow! Me gusta mucho este diseño precisamente de esta bonita camioneta. Miren, véalo. Aprecielo bien a detalle. Te voy a dejar ahorita la información. ¿Qué año es? ¿Qué modelo? Para que tú tengas de referencia. Si andas buscando una camioneta como de este estilo precisamente. Miren. Recuerda que esta camioneta puede ser para 5 pasajeros. O simplemente 4. Si usted utiliza este separador descansa brazos. Que también, miren, tiene ahí su portavasos. Preciosa camioneta. Sus cargadores ahí totalmente para los celulares. O cualquier otro dispositivo, ¿no? Ya usted verá a detalle. Pero bueno, aquí tenemos en primera instancia esta bonita CR-V para todos ustedes. Y vamos a ingresar rapidito para que te des una idea de todos los autos que te puedes encontrar aquí con nuestros amigos. Precisamente de Seminuevos Estadios. Por ejemplo, tienes esta bonita Ford Transit. Este es un modelo 2020. Una camioneta de trabajo. ¿Para cuántos pasajeros es? Para 15. 15 pasajeros. Esta Seminueva. ¿De esta podemos manejar crédito? Nada. Hay que... Hasta... Ahí está no. Ok. Bueno, miren. Ya me comentan. En esta ahorita no hay crédito de esta camioneta por cuestiones que la persona que otorga los créditos, la institución. Bueno, por ser pasajeros, algo así. Te vétela, mira. Chécale ahí. Modelo 2020. Ahí está el precio. Trae nada más 70 mil kilómetros. Está bastante bonita. Una camioneta para negocio. Pero recuerda que aquí hay más de 60 unidades en conjunto de las dos sucursales. Tú pregunta todo lo que quieras saber. Te voy a dejar las redes sociales de ellos. Sus Facebook para que llames y veas el parque vehicular. ¿Qué te parece este bonito cambio? Está precioso. Un auto 2020. Ok, ok. Ya me están acá comentando. Eso me agrada. Está prácticamente nuevo, amigos. Prácticamente nuevo. Te voy a mencionar ahí. Mira. Observa. Vamos a hacerle este zoom. Ahí está Cambry. 2020. Es la versión SE. Solamente trae 50 mil kilómetros. Y el precio. El precio ya lo observaste. De este sitio lo puedes. Si hay crédito de este disponible, ¿verdad? Si hay crédito disponible para este auto. Sí. Ok, ya está. Usted ya me pregunte bajo qué financiera, las condiciones. Pero te lo puedes llevar a crédito. Un auto muy útil que son los autos de Volkswagen. Los Vento. Volkswagen Vento. Véalo usted. Qué hermosura de auto. Y bueno, te voy a pasar aquí a detalle. Este modelo 2018. El Comfortline. 195 mil pesos, amigos. Ahí está. Miren nada más. Cuenta con factura original. Y solamente ha tenido dos dueños. Como puedes ver en este panel que te estoy haciendo, pues hay gran cantidad de vehículos. Si usted está buscando, por ejemplo, un Nissan March, pues aquí tengo esta opción para usted. Un color precioso. Un color precioso modelo 2020. Aquí lo tenemos en pantalla. Vea usted la versión Advance. 50 mil kilómetros. Factura original. Factura original. Muy bien. Me gusta. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, este también Nissan Kicks. Es muy bonito esta crossover. Yo les digo que son crossover. Otros dicen que son SUV. Pero bueno, te platico que mira, visualmente está bastante bien. Tiene muy buenas llantas. Y su precio y su información, aquí la estás viendo ampliamente en pantalla. Kicks 2018. Es la Nissan. Es la versión Advance. 75 mil kilómetros. Cuenta con factura original. Y su precio, ¿qué te parece? Pues buenas opciones, ¿no? Eso es lo que se trata. Que tú tengas opciones entre semana. Puedas visitarlos aquí a nuestros amigos. Que está aquí, mira, un Aveo. Chevrolet Aveo. Este es modelo 2021. O sea, está prácticamente seminuevo. Todos los autos que estás viendo aquí, ya sé que no existe esa palabra de seminuevo. Porque muchos me han recalcado, no hay seminuevos. Bueno, sí, es verdad. Pero mire, son autos usados que parecen nuevos. ¿Sí? ¿Quieren que así se los diga? Se los voy a mencionar de esa manera. Versión LT. 47 mil kilómetros. Factura original, 209 mil pesos. 209 mil pesos. Me gusta. Me gusta esta opción. Un Sentra. Ah, no, Versa, Versa. De pronto pensé que era Sentra porque vi que es de los más nuevos. Es modelo 21. Y me confundí. Pero ahí está. Mire usted nada más. Qué hermosura de auto definitivamente. Este año es, te menciono. Aquí está. 21. Y es la versión Sense. 27 mil kilómetros. Factura original, 259 mil pesos. Muy bien. Vamos caminando. Recuerda que nada más te estoy dando un paneo así rápido. Yo quiero que tú vengas y visites. Ahí está esa tacomita preciosa. ¿Qué te parece esa siena que veo ahí? Guau. Está hermosa. Una camioneta familiar. Muy bonita. Y esta es 2011. 2011. Y su precio menciona ahí. Déjame hago de este lado. Para que podamos verlo. Ahí está. Siena 2011. Toyota La XLE. 248 mil pesos. Y trae 100, 110 mil. Su factura es de seminuevos. Muy bien. Una Avanza. ¿Qué te parece? Avanza. 2019, mijo. Estas camionetitas. Estas Sub. Son realmente muy funcionales. Por pequeñas. Espaciosas. Y que pueden cargar. O más bien subir a 7 pasajeros. Y también pueden cargar algunos artículos en la parte trasera. Como maletas, ¿verdad? Claro que sí. La versión GLX. 74 mil kilómetros. Factura original. 295 mil pesos. Voy a corregir. Dije. Avanza. Y no. Es una Ertiga. De Suzuki. Disculpe. De pronto estoy así rápido. Pero ahí está. Corregido ya. Y aclarado. Que es una Ertiga de Suzuki. ¿Sale? Ok. Ahí está. ¿Qué te parece? Este bonito. También. Que tenemos aquí. Este bonito Kia. Río. Se dan. Muy bonito. 2018. Y aquí está. Vamos a acomodar la cámara para que usted pueda tener la mejor visión. Ahí. 2018. EX 80 mil kilómetros. Factura de seminuevos. 229 mil pesos. Perfecto. 229 mil pesos. Seminuevos. Seminuevos estadios donde yo me encuentro grabando una camioneta. Guau. Este es un avión. Literalmente. Te lo digo. Qué hermosura de camioneta. 2022. Es más. ¿Quieres que te diga? Creo que es la primera camioneta que me toca. Tengo la oportunidad de grabar. Así es. Y te voy a decir. Mira. 2022. El precio. La versión XL. 65 mil kilómetros. Nada más. Hermosura de camioneta. Vamos a indagar un poquito en ella. Qué bonita. Sí. Las camionetas un poquito modelo trazadas de este estilo. Me encantan. Esta. La Super. Mire usted. Vea a detalle. Su pantallita preciosa. El confort que tiene. Guau. Y esta. Créanme que no es. La versión más equipada. Sigue otra versión todavía. Que viene con asientos. En piel. Quema cocos. Pero este ya cuenta con las puertas obviamente eléctricas que es súper importante. Nueve pasajeros. Su capacidad. Perdón. Ocho. Ocho. Ocho pasajeros. Ocho pasajeros. No sé por qué me fui con nueve. Ocho pasajeros. Mire qué hermosura de camioneta. Está prácticamente nueva. Está prácticamente nueva. Si yo le la llevo y la estaciono dentro de una agencia y usted le digo mira está nueva. Me la creería. Ah sí. Sí, sí le creo. Y yo le dijeran oye son de las que se me quedaron. No se vendió. Se quedó aquí en inventario. Está nueva. Es aunque sea un modelo 20. Usted me la creería porque está muy bien tratadita. Definitivamente tiene muy buen trato. Pues ya vieron todas las opciones que se pueden encontrar aquí con nuestros amigos de semi nuevos, semi nuevos estadio. Y pues nada. Vámonos. Ahora sí. Vamos andando ya por terminado este video. Mira ahí está un Honda. Como te repito. Dame un segundo. Como les decía. Ustedes vengan y visiten. Compruebelo usted mismo. Recuerda que hay otra sucursal. En esta ocasión no tengo la oportunidad de ir a grabártela. Pero ya te dije dónde se encuentra. La ubicación. Las redes sociales. Su Facebook. Para que ustedes pidan más información con respecto a los autos. Recuerda que simplemente soy el medio para darles a conocer ustedes las opciones que tienen de compras. Y aquí está una más. Semi nuevos estadios. Amigo. Hasta aquí. Voy a dar por terminado este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Compartir. Nos vemos hasta la próxima.